De Colombia Gracias Colombia, gracias por ser La tierra hermosa que la vio nacer Gracias Colombia, gracias por ser La tierra hermosa que la vio nacer Nació en un bar, la baña un río Esta es la cumbia de Cartagena Esta es la cumbia de Cartagena Gracias Colombia, gracias por ser La tierra hermosa que la vio nacer Gracias Colombia, gracias por ser La tierra hermosa que la vio nacer Es un puente, ya la chamó Tiene el sabor del café y del tambor Tiene el sabor del café y del tambor ¡Ay! 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 Esto es mi cumbia Esta es mi cumbia Esta es la cumbia de Cartagena Cual veneíto que es suave Esta es mi cumbia Esta es mi cumbia Así que formen el mantecao Esta es mi cumbia, cosa buena Suave, 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 ton Esta es mi cumbia Suave, 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 ton Esta es mi cumbia Sácale la punta y suave, que va De allá pa' acá mi negrona Suave, 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 ton Esta es mi cumbia Suave, 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 ton Esta es mi cumbia Y este es el sabor De la banda Me manda Tu cama, huey Suave, 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 ton Esta es mi cumbia Así que formen el mantecao Que esta es mi cumbia, cosa buena Suave, 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 ton Esta es mi cumbia Bien suave, ton Suave, 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 ton Esta es mi cumbia Sácale la punta y suave, que va De allá pa' acá, suave, 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 ton Suave, 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 ton Esta es mi cumbia Suave, 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 ton Esta es mi cumbia La verdad es mi cumbia La verdad es mi cumbia La verdad es mi cumbia